Volvemos a ser testigos de las malas pulgas de Julián Muñoz. Y esta vez el exedil de Marbella ha descargado toda su ira sobre este reportero. Julián Muñoz se muestra muy nervioso ante las cámaras ya que el próximo 16 de abril saldrá la sentencia por el caso blanqueo. Y no pinta nada bien para Muñoz en este caso. Con estas imágenes lo cierto es que sobran las palabras. Julián, buenas tardes. No me vayas a tocar los cojones más, ¿vale? El próximo martes la sentencia del juicio. Que no me toques los cojones. Que no me toques los cojones. Yo no le estoy tocando a usted. Y ahora se lo das a toda la prensa y decirle que se haga de los huevos de mí. ¿Vale? Que no me toques los cojones. Podrías ingresar en prisión, Isabel, Maite. A ti le tocas tú los huevos y tu jefa. Yo no le estoy haciendo nada a usted. Le toques los huevos tú y tu jefa. Y ahora lo ponéis en toda la prensa. Que estoy en la vía pública. Habla de Bárcenas. También muy interesante. Y el Targarín. Y el Gurtel. Que no me toques los cojones más. Y ahora lo cuentas todo. Que me lo pasas. Pero paso por el forro de los huevos. De acuerdo.